Get in Zone, AutoZone. Bienvenido a AutoZone. ¿En qué estás trabajando hoy? Si tus limpiaparabrisas están brincando, rayan o vibran o peor, necesitas visitar AutoZone y comprar unos limpiaparabrisas nuevos. Contamos con limpiaparabrisas básicos, así como limpiaparabrisas premium como Bosch o Rainex. Si escuchas esto, solo dirígete a tu AutoZone más cercano o AutoZone.com. Get in Zone, AutoZone. A esta hora de la mañana, las conversaciones que están marcando la actualidad en Cuatro Cabezas. Bueno, uno de los grandes ganadores de esta jornada electoral del fin de semana es Claudio Castro, alcalde reelecto de Renca. Alcalde, muchas gracias por estar acá. Está en el estudio, además, así que le agradecemos su presencia. Muy buenos días, Quique. 75% Así es. Claro. Tercer periodo, el último. El último periodo. Ya. Como que sean los mejores cuatro años de Renca. Oiga, de la campaña, estábamos conversando de cómo fue la campaña. El trabajo en terreno que hicieron ustedes es muy importante porque además de ganar los votos, permite levantar información. ¿Qué información se levanta ahí? Porque ustedes son los que tienen la sintonía fina de lo que está pasando en las calles y uno siempre tiene el interrogante de qué está pensando la gente en la calle, cuáles son sus preocupaciones, sus esperanzas. ¿Qué levantaron ustedes en Renca? A ver, miren, lo primero nosotros hemos desarrollado una gestión siempre de harto terreno, ¿no? Yo creo que eso es algo que se valora harto en Renca. Esta idea de un municipio en la calle, nosotros ocupamos esta chaqueta verde que además marca mucha presencia del equipo municipal. Y por lo tanto, había, yo diría que lo distintivo de este despliegue en terreno tiene que ver con esta idea de volver como candidato, ¿no? En una suerte de horizontalidad donde deja de ser el señor alcalde y más bien es un candidato que viene a buscar el voto. Y eso permite tener conversaciones también de qué es lo que falta. En campaña nadie me dijo, oiga, qué lamentable el caso Hermosilla o ustedes que están... Ya, nada de eso. Nada. Más bien lo que había era un deseo de continuar un proceso de transformación de los barrios, ¿no? Ya. A esta altura, después de ocho años de gestión, nosotros tenemos casi 200 barrios en Renca. Cuando yo entro a un barrio es posible conversar de las cosas que han avanzado. Hemos puesto probablemente más iluminación, hay juegos nuevos en la plaza, tenemos lugares que se han repavimentado, veredas nuevas, pero también de lo que falta. Yo diría que esa idea muy nítida de lo que nos falta hacia adelante es algo que se enriqueció mucho con el despliegue territorial y que nos permite además plantear ya no solamente un plan de desarrollo comunal, que es con lo que nosotros avanzamos mirando cómo van a ser los próximos cuatro años de Renca, sino que también barrial. Y yo diría que eso es muy valorado por la comunidad, ¿no? A un vecino uno le puede decir, mira, en el caso de Renca, ¿no? El 2028, vamos, yo invitaba mucho a proyectar la comuna del 2028, el metro en el poniente, el tren en el oriente, el parque metropolitano Cerros de Renca en un estado de avance bien superior, nuevos parques urbanos, calles que vamos a... Ya tenemos los proyectos avanzados, ¿no? En los plazos municipales, además, en muchos casos, proyectos de los que hemos trabajado durante los últimos ocho años, va a ser en estos cuatro años donde se van a ver reflejados. Pero la lógica del vecino es, bueno, ya, pero ¿qué es lo que va a pasar acá? En mi cuadra. En la cuadra. En mi manzana, ¿no? En mi plaza, en mi trayecto a tomar la micro, en el recorrido que hago a dejar a mi hijo al colegio. Y yo te diría que ahí probablemente hay una clave de esta conexión que tenemos los alcaldes y alcaldesas con la ciudadanía, porque hay que responder, además, a eso, ¿no? Claro. Y hay que conocer la calle. Y la manzana. Y además, yo te diría que hay que responder con un sentido de realidad, porque también algo que pasa en elecciones, especialmente cuando en este clivaje mucho más, yo diría, de polarización, ¿no? es que quienes desafían muchas veces caen también en esta idea de, no, eso lo hago, eso lo voy a hacer. Cuando yo sea alcalde, lo hago. Yo diría que también hay un entendimiento de parte importante de la comunidad de que no quiero que me vendan la pesca, yo quiero que me digan cómo y si va a pasar, ¿no? ¿Y cuándo? Exacto. Y si se demoran cinco años, demorarse cinco años, pero que pase. Y no que me venga a decir que lo vamos a hacer todo, porque ya también hay un agotamiento de eso. No, no se lo achaga la gente. Yo recuerdo harto, esta elección tuvo algo bien interesante que es una elección que permite hablar casi exclusivamente de lo territorial y lo local, ¿no? El gobernador es tal vez lo más lejano, pero que finalmente también se refleja en proyectos, especialmente de infraestructura para la comunidad. A mí me tocó hacer campaña con los convencionales constituyentes, y eso era, de repente hacíamos puerta a puerta y venía un candidato a la convención y hablaba de las ideas que tenía para transformar la constitución, los vecinos lo escuchaban muy respetuosamente, yo estaba al lado y apenas terminaba esa alocución, giraba y me decía bueno, alcalde, ¿cuándo ponemos el lomo toro? Y esa era la, esa era como una, claro, una preocupación muy concreta. Y yo creo que hay harto de eso, ¿no? de, está bien la pelea de la tele y la discusión política más nacional, pero al final yo como vecino quiero ver qué es lo que va a pasar en mi barrio, y eso el alcalde me lo puede contestar. Oiga, sacando la seguridad que es súper importante y un problema transversal en todo Chile, ¿cuáles son las preocupaciones de las personas? Esto de mejorar su entorno, que haya un parque, que haya una plaza, que la calle esté pavimentada, ¿eso? Eso es una dimensión muy importante, yo diría que hay otra cuestión que a mí también me moviliza mucho en campaña, hay una precariedad muy importante en la vida, de repente me tocó muchas veces en esta campaña esta situación donde yo me paraba afuera, ¿cierto? Además me pasaba que cuando yo llegaba a un barrio empezaban a salir los vecinos, entonces yo estaba conversando con un vecino en la puerta de su casa y miraba para el resto de la cuadra y tenía a varias familias que me estaban esperando. Esperando, claro, la lista espera. Y de repente, bueno, más de, o sea, varios, en varios casos me tocó una invitación, alcalde, por favor, pase un minuto, quiero que vea algo. Ya. Y esta idea de entrar y ver, por ejemplo, a una persona postrada que en mi última campaña, o sea, hace tres años y medio atrás no estaba en esa condición y cómo eso deteriora el nivel de ingresos de esa familia porque hay personas que tienen que cuidar, porque se pierde un ingreso, ¿cierto? Si es que esa persona antes estaba trabajando y cómo se desmorona muchas veces esa, esa, a lo mejor, fortaleza previa que tenía la familia. Yo me quedo también con eso, ¿no? Cómo nosotros construimos un sistema de protección, especialmente cuando hay alguien que cae enfermo y que modifica la dinámica familiar, el consumo de drogas también es algo muy alto y muy preocupante, ¿no? Pastabases, marihuana, Tusi. Tusi, mucha Tusi, ¿no? Así es, y una situación también que se da, esto no es algo nuevo, o sea, no es algo que me impresione por lo nuevo, es algo que me impresiona por la persistencia y tal vez por la profundidad que ha ido tomando la gran cantidad de personas que terminan en la calle, que no son personas que no tienen casa o que son personas que tienen situaciones de consumo muy profundo y que terminan siendo echados de la casa. Sí, por eso me comentaba Melina Montes que hay una pobladora de Bajos de Mena, decía la cantidad de gente, conocía a mí, a que tenían incluso una buena pega, están ahí tirados en la calle. Y ahí viene la pregunta de qué es lo que, y tal vez la pregunta más importante de la política pública, pero más difícil en los plazos electorales, porque otra cuestión que pasa mucho en campaña es que uno habla de pura infraestructura o muy mayoritariamente de infraestructura. calles, parques. Y al final esta idea que yo suscribo, gobernar es hacer, es una cuestión que se ha instalado, el alcalde Bodano y el gobernador Claudio Rego, son muy reconocidos por eso, yo creo que nosotros también hemos desarrollado ese estilo de gestión, pero hay una segunda derivada ahí que a mí me parece muy importante abordar también en este último periodo que me va a tocar encabezar el municipio de Renca, que tiene que ver también cómo nosotros vamos construyendo un sistema de acompañamiento a trayectorias de desarrollo. ¿Cómo eso? ¿Qué tiene que pasar para que un niño o niña joven no salga del sistema escolar, no entre en el consumo problemático de drogas o alcohol o no caiga en situaciones de salud mental que también lo impactan fuertemente y que termina teniendo como consecuencia que sale del sistema escolar. Esa es una historia que se repite mucho. En este minuto en Renca nosotros tenemos del orden de 1.100 niños menores de 18 años que estuvieron matriculados los años anteriores en algún colegio y que este año no están matriculados en un colegio. Y esos 1.100 andan en la calle. Esos 1.100 tienen distintas... No es que todos estén en la calle ni todos están consumiendo. Digo no, que son todos drogadictos pero no van al colegio. Es el grado más alto de alerta que nosotros podemos tener. Y esto es un problema de política pública nacional. Es una pregunta que está muy latente. Siempre, más o menos, en marzo, abril ahí está la Fundación Súmate lo que dice el gobierno lo que dicen algunas ONG. Hay como una disputa por los números pero los números son cientos de miles en todo Chile. Y ahí está, diría yo, una preocupación muy alta que nosotros tenemos que tener. Y yo creo que parte importante de la respuesta para eso está en el mundo local porque nosotros podemos conocer quiénes son esos mil cien. Podemos ir a sus casas, podemos entender su familia. Muchas veces nos damos cuenta que son niños que han pasado por varios programas. Hay programas del Estado que llegan a trabajar con la familia pero que no se coordinan necesariamente bien a nivel local. Habría que tener, si no lo entiendo mal, un poquito más descentralizado esa ayuda. ¿En qué sentido? En que los alcaldes con recursos del gobierno central puedan enfocarse en sus comunas solucionando problemas con nombre y apellido. Exacto. Pero además en una trama de, yo diría, una suerte de entramado institucional que es complejo. Voy a poner un ejemplo. Para esta cuestión es clave que haya una articulación entre todos los establecimientos educacionales de un territorio. Ya. Ningún colegio soluciona sus problemas solo porque ese joven o ese niño sale del colegio y llega a un barrio donde se encuentra con otro joven que va en otro colegio y finalmente esas interacciones también son importantes para el desarrollo de esos niños. Claro. Entonces, pero hay una cuestión dependiendo del sostenedor, los colegios públicos, o sea, cuesta mucho ese diálogo interinstitucional. Es una pregunta que nosotros no estamos haciendo en Ranca, lo estamos haciendo en el marco de un programa nuevo que partió este año pero que para mí es nuestra gran apuesta de este último periodo que se llama Crecer en Ranca. tiene que ver con cómo nosotros trabajamos con todos los establecimientos educacionales sin distinción con todas las instituciones que trabajan en Ranca con el desarrollo de niños y niñas por cierto los programas de nivel nacional que además vienen de distintos ministerios, ¿no? El programa del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio del Interior, de la Subsecretaría de Presión de Delito y que no se conectan a nivel local más lo que el municipio puede hacer y ordenar esa oferta para ofrecer trayectorias de desarrollo para los niños y niñas con un buen sistema de alerta temprana o sea, si un niño no va prekínder al colegio eso tiene que activar una alerta y tenemos que estar con nombre y apellido exacto en tal colegio con tal dirección y esto es lo que se activa esto requiere sistemas de información tener datos a nivel local es algo muy difícil porque los datos se generan a nivel central y los municipios si bien es cierto tenemos muchos datos no tenemos usualmente sistemas que nos permiten ordenar esa información y trabajarla eso se repite mucho el problema de conexión que tiene que ver con la confianza entre instituciones la disposición a trabajar en colaboración eso en todas partes se repite una y otra vez en el Estado y yo vuelvo a lo importante en los tiempos electorales contándole esto a un vecino o a una vecina en campaña uno no gana ningún voto entonces también es más o menos entendible no justificable pero sí entendible que este termina siendo un tema que queda fuera de la discusión pública un alcalde no es evaluado por esto pero es tal vez lo más importante que nosotros podríamos hacer y ahí está yo diría también la espalda que en mi caso ofrecen ya ocho años de experiencia visualizando un último periodo que tiene que ver con consolidar cosas que hemos aprendido mi primer periodo es muy distinto va a ser muy distinto a mi último periodo y también el respaldo mayoritario cuando uno tiene un respaldo que te permite salirte de lo contingente de la discusión chica es posible empezar a mirar también cuestiones que yo me parece que son importantes y me parece que esto es algo que a mi me gustaría mucho aportar en este último periodo por tratar de instalar en el mundo municipal y en la gestión pública yo creo que esta dimensión local tiene mucho que evolucionar para efectos de también los municipios no somos solamente tapadores de hoyos de calle somos también ejecutores de política pública tal vez muy o la más relevante para impactar la calidad de vida de una persona ya usted habla de gestión escribí de Tomás Boano hecho reporte harto de él y también muy enfocado en la gestión muy muy enfocado en la gestión hay algo que se puede armar ahí con la experiencia que tienen ustedes como alcalde de políticas públicas ustedes viven en un barrio centro izquierda digo por historia hay algo que pueden hacer distinto a los movimientos políticos que parecen centrados en una discusión endogámica y aburrida y de Hermosilla de los sueldos etcétera y armar algo que tenga que ver con políticas públicas sin ninguna duda mira y no solo en el barrio o sea voy a ir al barrio pero déjame destacar una experiencia que nosotros tuvimos durante este segundo periodo de gestión municipal tuvimos un grupo de alcaldes y alcaldesas de la ciudad de Santiago cinco del barrio de la izquierda cinco del barrio de la derecha que a propósito de los temas de sustentabilidad y medio ambiente empezamos a reunir aquí hay alcaldes y alcaldesas de los de mi barrio estaba la alcaldesa Leitao la alcaldesa Claudia Pizarro el alcalde Bodanovic el alcalde Gonzalo Durán ¿cierto? antes de salir a la delegación presidencial y yo en el barrio de la derecha estaba la alcaldesa Merino el alcalde Lira de los Arnestea la alcaldesa Matei de Providencia Isabel de Colina Jessica Moalín de El Monte bueno y lo que nosotros hacíamos era cada dos o tres meses alguien ponía la casa la muni la comuna y preparaba una mirada global de lo que estábamos haciendo en tema de sustentabilidad en nuestra comuna y empezamos a aprender de las gestiones conocimos las diez comunas primero nos metimos en profundidad en lo que estaban haciendo eso se reflejó en entrar a algunas instituciones internacionales como ICLEI una institución bien relevante en tema de sustentabilidad con municipios a nivel mundial varios fuimos a las distintas COP y tuvimos bueno fuimos mejorando nuestra gestión de sustentabilidad y medio ambiente pero fuimos pasando a otras materias cuando la alcaldesa Merino denuncia las situaciones que se veían en Vitacura con el ex alcalde Torreal claro si te acordás cuando aparecieron globos negros en la municipalidad de Vitacura bueno llegamos todo este mismo lote de alcalde a decir que a nosotros nos parecía importante apoyar y entregarle el respaldo a una alcaldesa que estaba haciendo lo que creíamos que era correcto en términos de enfrentar la corrupción claro y llegamos para allá y hemos ido esto está detenido obviamente por la elección pero me parece eso muy interesante algo que en ese caso de forma transversal puede ir mejorando yo creo que hoy día están las condiciones para que nosotros repitamos una experiencia como esa la asociación chilena de municipalidades es un espacio que ofrece esa conversación también vamos a ver qué es lo que pasa en este próximo periodo con la asociación y si lo llevo ahora a mi barrio claro centro izquierda a mí me parece también que ahí hay una una no solamente ahora una cuestión de respecto de cómo se unen distintos liderazgos hay una escuela de servicio público muy potente en el mundo municipal en el caso nuestro Renca ha sido un lugar donde hay gente que se ha formado y luego ha pasado al gobierno regional ha pasado al gobierno central vamos a otros municipios en general ahí en estos momentos de ajuste hay cambios de funcionarios que llegan también a colaborar en gestiones nuevas especialmente y también desde la política pública pero por ejemplo usted se siente representado por algunos de los partidos porque son partidos al final los que articulan esto en términos de poder o usted ve que se puede crear algo distinto a lo que conocemos estoy pensando está el PC el Frente Amplio la ADC el socialismo PPD ¿hay espacio ahí para generar este tipo de no sé cómo llamarlo movimiento sensibilidad tendencia? yo creo que tiene que estar conectado con los partidos yo creo que los partidos tienen poco espacio para trabajar estos temas lo hemos conversado yo fui alcalde en mi primer periodo militante de la democracia cristiana y eso no significó que tuviésemos un espacio de interacción donde compartiéramos ideas donde uno pensara por ejemplo cuál era una vocación comunitaria o social cristiana para la implementación de políticas públicas a nivel local donde el partido hiciera las conexiones con redes internacionales para que usted se diera a conocimiento a recursos eso pasa a veces por ejemplo en el caso de la de Serio fui a Alemania con la Conrad de Nahue pero claro es algo más para partidario pero yo diría que en términos de la contingencia cotidiana no es algo que esté muy desarrollado a mí me parece que ahí hay algo que vale la pena desarrollar también y creo que tiene que estar con participación de los partidos pero que al final los alcaldes también podemos movilizar todo ese espacio a mí me interesa harto ese tema poder colaborar para que haya una profundización de esas políticas usted va a salir de alcalde en cuatro años más tiene todo el conocimiento es joven tiene 12 años de calle ¿dónde dónde donde se desemboca donde se desemboca se va a la empresa privada entra un partido va a ser candidato diputado senador entonces uno dice bueno ¿dónde esa experiencia que lo mismo le va a pasar a todos los alcaldes bueno están las redes de las de las fundaciones de los partidos las organizaciones hoy día Horizonte Ciudadano cumple un rol además a mí a propósito de mi barrio me parece interesante porque se ha transformado en una suerte de paraguas de las distintas fundaciones asociadas a los partidos donde está la presidenta Michelle Bachelet ese Horizonte Ciudadano porque me pierdo ese Horizonte Ciudadano y dentro de ese paraguas Horizonte Ciudadano convoca a las instituciones asociadas a los distintos partidos desde la CDC Centro Democracia Comunidad de la CDC pasando por Instituto Igualdad y eso fluye ¿hay generación de actividad más que de teoría? Sí hay bastante diría yo pero siempre con un sesgo mucho más orientado a la política nacional contingente hoy día por ejemplo el foco en ese trabajo es el desarrollo de los programas presidenciales con el Horizonte Ciudadano tuvimos algo una cuestión que me parece interesante pero que tiene que ser profundizado mucho más que fue el desarrollo de los laboratorios municipales que finalmente fue una especie de repositorio de banco de ideas de gestiones progresistas del mundo municipal donde nosotros colaboramos con hartas ideas que hoy día está disponible para que los alcaldes puedan verlo y y además de eso se tienen que nutrir los candidatos también al final también pero ustedes le hacen el trabajo de campo pero ahí está el drama que te decía yo finalmente poco de eso es lo que se conversa en campaña claro más bien en el caso municipal está asociado a la infraestructura pero si te ponen un micrófono en un medio de comunicación la pregunta tiene que ver con el escándalo de la semana más que cuando y con la delincuencia exacto oiga pero ya pero por ejemplo la precariedad que mencionó usted que para mí es un tema en Chile hipersensible va de la clase media alta hasta las clases bajas los ricos bueno están más seguros pero eso por ejemplo eso hay experiencia común de la que es mejor que un alcalde que entra a la casa que saber cuáles son los problemas exactos de las personas entonces por eso le insisto esto no fluye necesariamente en los partidos puede influir en otra cosa si no a mí me parece que es muy muy relevante en otro ámbito hoy día estamos en un nivel de empleo y formalidad muy bajo claro preocupantemente bajo bueno esas las comunas se manifiestan y esto lo hemos conversado con otros alcaldes y alcaldesas a propósito de ir a hacer campaña a las ferias las ferias hay algunos que están bancarizados que tienen la maquinita pero otros funcionan la gran mayoría son la cola de las ferias claro donde llega los coleros una mujer que cuida a niños cierto porque te dice yo no puedo trabajar porque no quien va a buscar a mi hijo al colegio quien lo va a dejar o tengo a alguien enfermo en la casa entonces tengo que ir a verlo entonces mi solución a eso es bueno compro ropita usada claro y literalmente peleo por un espacio en la calle eso es la feria claro un espacio en la calle donde hay también personas que profitan de eso porque uno tiene la feria para que te hagas una idea en Renca nosotros tenemos cerca de 1300 puestos regulares de la feria significa personas que tienen un permiso oficial para la feria pero tenemos llegamos a casi 5000 si nosotros sumamos la cola que es gente que llega y que esa es su alternativa para poder generar ingresos yo como alcalde daría lo que fuera por sacar a una mujer de la cola y conectarla con alguna oportunidad laboral flexible donde por cierto ella pueda ocupar sus talentos en una actividad productiva formal a mi me parece que esa es una discusión de política pública central que no se logra ver a nivel nacional tenemos que activar la economía tenemos que generar más empleo está perfecto pero bueno pero como se conecta a esa mujer y digo mujer a propósito porque la gran mayoría son mujeres con ese tipo de oportunidad bueno ahí hay algo donde el nivel local puede colaborar y puede responder una pregunta muy importante bueno se nos fue el tiempo alcalde me quedo con la sensación que ustedes tienen claro las políticas públicas con nombre y apellido yo creo que eso es muy importante porque el gobierno central se ve en estadística está bien por una cuestión pero ustedes saben que Juan que vive en tal calle está inválido y Marta que su señora no puede salir a trabajar eso lo tienen claro exacto Claudio Castro un millón de gracias por estar acá gracias a ti estás escuchando Cuatro Cabezas el desayuno de ideas de Radio 13C con Quique Mojica con Quique Mojica con Quique Mojica